Estamos aquí en Café Vittorio, junto a Lisandro Fix. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo va? Bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estás en nuestro programa nuevamente, en la expiación. En la anterior oportunidad estuvimos conversando sobre 25 millones de argentinos. Obra que escribiste, dirigiste y también actuabas. Y que, bueno, obviamente te ha valido un montón de reconocimiento, un montón de premio, de prestigio. La verdad que creo que tuviste un par de... Tenía mi vara, si no me equivoco. Sí, sí, yo como... Vittorio y Romina Fernández como protagonista. Algo que ocurre nuevamente con esta obra que estás dirigiendo, que se llama Un enemigo del pueblo, que está de miércoles a domingos a las 20 horas, Salvo el Sado, que está en una doble fusión a las 22, y el domingo que está 19.30, ¿no? Sí. En el teatro... Tavarisco Mafi. Tavarisco Mafi, que es un teatro que está recién estrenado, recién nuevo. La nueva sala de Rottenberg. Una nueva sala, una sala que se ha recuperado, por suerte no se ha dejado en el olvido, una sala clásica de la calle Corrientes. Y bueno, también esta obra, has tenido mejor obra de teatro en Estrella de Mar, de Mar del Plata, que ha tenido una temporada en el régimen, una temporada en Mar del Plata, y una temporada también, bueno, ahora nuevamente en... y has tenido también un ase de oro. Sí, Juan. De lado se llevó el ase de oro como por un personaje este, el doctor Stockman. Doctor, sí. Tomás. Tomás Stockman. Bueno, creo que no es necesario caer en un cliché, decir que esta obra que tiene 137 años, que es una obra de 1882, de Henrik Ibsen, tiene esta actualidad que seguramente te han marcado en un montón de entrevistas, en un montón de notas, pero caeríamos en una redundancia si no dijéramos que tiene que ver con una gran dirección de tu parte, una gran adaptación, una gran traducción, ¿no? Bueno, ¿qué cosas te parece que tuviste que destacar para que esta obra cobre esa frescura que necesitaba para que se pueda volver a contar? Y fundamentalmente un lenguaje, el lenguaje cotidiano. Ibsen escribió esta obra para su momento y para su lugar. Entonces me parecía importante trasladarla a este momento y a este lugar para poder comunicar lo que creo que Ibsen quería comunicar, que era este descontento con la democracia y este descontento con cómo se maneja la sociedad por el hecho de ser una sociedad. Hay reglas y esto de que la mayoría nunca se equivoca es un tema, ¿no? Que se lo planteaba Ibsen como era él un libre pensador en ese momento y bueno, la democracia es un sistema que si bien es el mejor, no es perfecto y él se lo planteaba en ese momento. Entonces el planteo fue intentar hacerla actual, hacerla en Argentina con ese lenguaje y ese código teatral que a mí me gusta, que tiene que ver con esta... Es obvio, ¿no? Pero que esta verdad ocurra en el escenario, ¿no? Sí. Me preocupa mucho eso. Me gusta mucho dirigir una obra que tenga un sentido de verdad absoluto en los actores. Entonces trabajo mucho eso y me parece que el lenguaje es fundamental. Si un actor no se siente cómodo con las palabras que está usando, creo que es fundamental cambiarlas y que el actor se sienta cómodo. Claro, bueno, recordemos, como bien decía, hiciste la música, hiciste, bueno, la traducción, hiciste, obviamente, esta adaptación con estas palabras que nos resultan, bueno, muy cotidianas. Sí. Muy cotidianas porque también habla del dólar, habla del patriarcado, habla del sistema educativo que es algo que, bueno, muchos están discutiendo, del tema de que, bueno, tiene un cierto atraso, que la verdad que hay ciertos condimentos que, bueno, que a uno le hacen pensar en cómo vive hoy, ¿no? Sí. Sí, bueno, todo eso también se fue sumando, fue agregando condimentos a esta situación que está plagada de cosas. Imagínate que Ibsen, en 1882, además de hacer esta mirada con respecto a la democracia, hace una obra ecológica. O sea, hay un tema que es la ecología y está, o sea, comienza así la obra. Entonces, bueno, por eso es un genio Ibsen. Entonces, creo que el tema de lo cotidiano, de la cuestión económica, de la cuestión social, de todo lo que se plantea el intendente, como una cuestión real, eso se traslada a cualquier rincón del mundo. Hoy, un negocio que complica la ecología del lugar o complica el funcionamiento, bueno, hay que ver qué sacrificio se hace porque eso siga funcionando, porque eso le da trabajo a la gente. O sea, a todo nivel. Podemos hablar de una contaminación, podemos hablar de una superpoblación, porque hoy una ciudad como, no sé, puede ser Mar del Plata o Villa Gesell, hace edificios y las cloacas no están preparadas para eso, sino para casas, y ahora hay un edificio, torre, uno al lado del otro. Entonces, no dan abasto. Realmente, lo hablé con gente en Mar del Plata. O, bueno, hay de todo. Plantaciones, fumigaciones, minería, todo eso, y le da trabajo al pueblo. Nos vino a buscar, a saludar mucha gente después de las funciones, diciendo, esto pasa en mi pueblo, ahora, con una fábrica o con la plantación de tal o cual empresa. Eso está todo el tiempo, todos los días. Entonces, la búsqueda también tenía que ver con eso, porque sigue siendo un tema cotidiano, lamentablemente. Claro, y también sumado a esto que comentás, que es terrible, ¿no?, que también la gente te venga a comentar esto y que sea tan actual también, la obra se focó en los vínculos familiares, ¿no? Conocemos la opinión de cada integrante de la familia, los enfrentamientos entre ellos, entre los hermanos, padres e hijos, entre la pareja. Mismo la mujer de Tomás, que es el doctor, le dice, le plantea, bueno, solucionar las cosas ya con tu hermano, como si ella también tomara una postura económica, como si a ella le importara más lo económico que la salud del pueblo, ¿no? Y es terrible ver esas escenas, ¿no?, donde discuten los hermanos, o sea, miembros familiares, y uno se pone a pensar y dice, esto también nos puede pasar en nuestra familia, ese tipo de discusiones, no solo, no tiene que ser relacionalmente con el tema de la contaminación, puede ser con otros temas, pero que estén discutiendo familiares es terrible. Sí, el tema es que es fundamental, trabajamos mucho el tema familiar, creo que la obra se basa en eso. Si no fuesen estos vínculos, no sucedería lo que sucede. El tema es que ellos sean hermanos, creo que es la clave de la obra, porque no hay retorno por la historia que ellos tienen. Si ellos llegaran a un acuerdo, se podría solucionar, creo yo, esta situación, porque Ibsen se ocupa de dejar en claro que la contaminación no es grave, no se muere nadie. La cosa viene funcionando hace dos años y hubo un par de casos, él lo reconoce, sí, hubo algunos casos, pero ni siquiera al doctor le llamaron la atención. Es más, el doctor lo dice, a mí me quedó el tema en la cabeza y después de que no sé cuánto tiempo mandó a analizar el agua para sacarse las dudas. Entonces esa situación creo que es el detonante, porque que no sea tan grave hace que decir, bueno, dejemos las cosas como están, después lo solucionamos o tengamos los suministros médicos necesarios, pero ante ese enfrentamiento que aparenta ser menor, el hecho de que sean hermanos, el hecho de que tengan una historia ellos y que uno se ponga de un lado blanco y el otro negro, hace que no haya un entendimiento, que no haya lugar a la negociación. Entonces ese conflicto familiar es fundamental para que ellos dos se enojen como se enojan y se pelean. Y bueno, yo les metí el tema de la mamá y el papá para que no haya retorno, no haya retorno. O sea, vos te metés en eso y se acabó, ya no discuto más. Ahora voy con todo para decir que esto hay que cerrarlo. Y ahora el otro va con todo para decir que esto no se cierra. Podría haber habido un término medio, pero entre estos dos hermanos con lo que sucede ya no hay vuelta atrás. Sí, y bueno, una de las cosas en las que me quedé pensando era de este personaje Tomás que es un ciudadano comprometido, comprometido más allá de la acción de votar, sino que también comprometido porque se preocupa, porque una necesidad también de comprometerse con lo que está sucediendo. Porque muchas veces vemos y lo vemos en esta historia que les cuesta enfrentarse a una verdad. La obra plantea justamente que este pueblo es capaz de resignar todo con tal de mantener esa economía, arriesgar la salud incluso. Sí, bueno, pero eso es de todos los días, eso pasa hoy, eso nos pasa a nosotros también. podemos hablar de cualquier situación, con un alimento, con un... yo creo que si hoy hacen un... no sé, si miden hoy el nivel de contaminación que hay en Callao y Corrientes, debería estar prohibido caminar por ahí, con el nivel de ruido, de humo, de contaminación ambiental que hay ahí. Y te estoy hablando de algo cotidiano. El resto es de todos los días, a nosotros mismos nos pasa. Entonces, esta situación de decir no se está muriendo nadie, pará un poco, vas a arruinar todo. Es esa ambigüedad la que creo que tiene, que es el secreto de esta obra, porque ninguno tiene razón y todos tienen razón. creo que Ibsen se ocupó mucho de eso. Evidentemente, es insalvable que la mayoría de la gente tome partido por el doctor porque ve un idealista, porque ve un tipo que va más allá, va con todo por la verdad. Ahora, esa verdad tiene un costo muy alto y no es la única. Digo, yo no sé por quién tomaría partido, estamos hablando de una obra de teatro. hay que ver. Pero, es tener cuidado ante una situación dentro de todo ambigua. La obra original inspiró la versión de Miller, de Arthur Miller, que se hizo, fueron las dos versiones que se hicieron en el San Martín. Y fue la versión de Miller la que inspiró Tiburón. La película Tiburón está basada en la versión de Miller de un enemigo del pueblo. Acá, es esto, ¿el balneario cierra porque hay un tiburón o no cierra? No, no, no sé. Acá la cosa es mortal. ¿No? La versión de Miller es mortal. Miller, en vez de decir que la situación es podría zafar, dice, no, es una epidemia, la gente se va a morir. Entonces, acá sí es un hombre luchando en contra de la corrupción. ¿Por qué hay que hacerlo? En el tiburón, o sea, que no se va ni la gente porque se muere. De hecho, hasta que no muere un niño, que el tiburón se come un niño, deciden no cerrarla. Entonces, digo, estas dos corrientes de la misma obra, uno, no es casual que Miller haya hecho esa versión porque uno se va solo para eso. No, hay que cerrarlo. ¿No? Pero la realidad muestra que hoy en día muchos pueblos sabiendo que a largo plazo esto es perjudicial, dicen, bueno, pero yo hoy tengo que comer. y sucede lo que sucede en un enemigo del pueblo. Sigamos adelante. Sí, yo me ponía a pensar en eso, en cuantos pueblos, de hecho, yo tenía un ejemplo acá que es lo que pasa con la costa de Guayaguaychú y la costa de Friventos, que una costa está más contaminada que la otra. Digo, también, en Guayaguaychú se llena de gente, un montón de turismo y nadie dice nada sobre la contaminación del agua y yo me ponía a pensar de termas derivén entre ríos y en cambio en las cañas en Friventos la contaminación es mucho menor y hay gente que controla y que te va avisando que no te metas, que salgas del agua, que tiene que ver con eso. Me ponía a pensar en los idealistas que decías en este doctor idealista y en estas frases que se dicen, que discuten hablando de los padres, que dicen ya no está mamá y papá para defender al caprichoso y me ponía a pensar que muchas veces el idealismo no por ahí en este caso cobró Tomás como ambiguo, por ahí sería más en el caso de Miller que era como una situación límite pero porque siempre el idealismo tiene que ser un capricho, siempre tiene que ser algo que se le ocurre a unos pocos y me parece que bueno, esto que es muy interesante como a pesar de perderlo todo, a pesar de los riesgos que implica seguir adelante con ese idealismo aún no siendo una verdad absoluta aún no siendo la razón no le importa y sigue adelante digo, ¿no? que valioso es eso esta mirada sobre el idealismo que no podemos negar que tiene razón no lo podemos negar el agua tiene un grado de contaminación que él como médico considera que la gente no se tiene que bañar claro sí bueno tiene razón ahora es tan grave como es vivimos en un mundo que esas cosas las pasa por alto pero eso te vuelvo a repetir hoy vas a Mar del Plata sí, sí en la Bristol agarrás el agua yo no sé cuál es el resultado yo pensé sí, sí, sí entonces ¿de qué estamos hablando? o sea nos hacemos los onzos en la vida real pero nos ponemos idealistas en una obra de teatro ¿entendés? sí, sí entonces porque uno quiere ver esos tipos en la vida ¿entendés? no los ves los ves en el teatro entonces hay algo de superhéroe hay algo de por eso la gente va con el doctor se queda con el doctor ¿sí? y si te toca ir a Mar del Plata te invitan y bueno voy a la playa claro porque es uno de esos tipos ¿no? que forma parte del eslabón que dice bueno, no yo no voy a dejar pasar o por ahí sí pero es como una balanza no está como yo tenía notado acá la obligación moral y el costo político ¿no? era como lo que le costaba a uno era la obligación para el otro pero no hay una respuesta el problema es ese la obra no da una respuesta claro y y es muy triste porque vivimos en este mundo que Ibsen vivió hace más de 100 años que ya veía cómo era había una 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 situación económica comercial que se se antepone a a la salud de la gente sí punto o sea y eso está todo el tiempo entonces ¿cuán grave es para que un pueblo decida fundir? porque si cierra eso se funde si a Mar del Plata decís prohibido bañarse ¿qué hacemos? ¿qué hace Mar del Plata? ¿qué hace toda esa gente? y no hablemos de Mar del Plata hablemos de un pueblito como una me acuerdo hace tres, cuatro años fui entre ríos que estaba enfrente de la de la costa uruguaya que había una fábrica de cerveza no me acuerdo bueno y la gente de ahí nos dijo y bueno ahora el agua está un poco complicada por el tema de los desperdicios de la cerveza y qué sé yo ¿y qué? ¿y qué hacemos? no bueno no bueno no, sí, sí claro otro de los enfoques que hace la obra y que es el rol de los medios ¿no? como también los medios de alguna forma no de alguna forma sino que lo hacen ellos deciden lo que tenemos que ver lo que tenemos que escuchar lo que tenemos que pensar o sea es su objetivo digamos qué información va a circular cuál no qué es lo que tienen que callarse y también eso depende del interés económico de ellos porque de repente primero están de un lado después están del otro de acuerdo al interés de cada uno y no sólo del jefe sino de los que trabajan en la redacción sí o sea el periodismo más allá de que está hecho por personas por seres humanos los seres humanos van a tener una ideología y van a contar la historia siempre desde un lugar ahora ya o sea lo que lo que está contando Gipsen ya viene de de larga data que tiene que ver con que ya ni siquiera es una mirada ideológica ya tiene que ver con un con una intención política clara y decidida y hasta corrupta o sea hoy lo vemos todos los días eso bueno esto está planteado ya desde el vamos en esta obra y viene de antes o sea no es que esto viene a ser denunciado ahora es así vivimos en este mundo lamentablemente creo que el teatro y el arte viene para abrir un poco los ojos y mostrarlo de una manera a veces más poética a veces más directa a veces con una bajada de línea a veces no qué sé yo me parece que que es la manera de de salvarnos de alguna manera no sé de irnos pensando de reflexionar de entender que nos que nos están comunicando cosas que no son cosas que son absolutamente intencionadas para que pensemos de una manera lamentablemente no no tenemos acceso a la realidad si no es por los medios o sea la realidad es lo que nos envuelve en nuestra vida cotidiana si nosotros pensáramos solamente con nuestra vida cotidiana el mundo sería distinto pero lamentablemente no es así estamos condicionados por todo el bombardeo que recibimos y bueno después de ahí uno intenta sacar una conclusión pero si viviéramos nada más con lo que sucede en nuestro alrededor sin mirar un medio de comunicación el mundo sería distinto y lo interesante también de del arte y en especial de las obras de teatro de bueno del cine es que te muestran el producto digamos y no te dicen bueno el resultado es este esta es la explicación de todo sino que esto de de mostrarte algo de mostrarte esto que quizás hay gente que no ve todos los días o no podemos entender tal vez y irnos con preguntas no que la obra ya te presente las respuestas totales de todo eso es interesante si bueno a mi me gusta eso esto que decía hace un rato de que hay obras que son bajada de línea o sea donde el autor o el director quieren decirte como hay que pensar o que es lo que hay que hacer ante una situación no no me parece mal a mi no me gusta o sea prefiero hacer otro tipo de propuesta otro tipo de teatro hay teatro maravilloso y grandes autores que quieren imponer o quieren transmitir una manera de pensar Brecht era un tipo que muchas de sus obras tienen eso o sea él tenía unas ganas de transmitir un pensamiento bueno está bien a mi no me gusta eso hoy no me parece como propuesta artística que convenga a mi no me conviene yo no me siento en ese lugar pero hay un montón de obras que tienen eso y que bueno apuntan a un determinado público yo prefiero como hacer un planteo neutral si es posible que no es posible pero decir bueno a ver yo no te voy a bajar una línea vení mirá y andate pensando de la ideología que seas de derecha de izquierda de acá o de allá pensá y fíjate que te despierta esto esa es mi manera de ver el teatro hoy no sé mañana que me pasará yo creo que al igual que en 25 millones nos vamos nos fuimos con algo de la función de un enemigo del pueblo nos fuimos con algo porque creo que todos tus textos sean tuyos sean como en este caso dirigidos creo que tienen esa misión de que algo nos vaya picando en la cabeza es esto que decía mi compañera no darnos todo masticado creo que ha tenido una gran puesta en escena natural creíble nos han transmitido mucho tanto esa pareja antagónica Rizzo y Leirado como el resto también nos ha dejado ciertas actitudes ciertas respuestas ante las situaciones de crisis hay una maravillosa asamblea en la cual ha construido una respuesta que lo ves se observa la respuesta del público participando de esa asamblea cuando en realidad podría no participar sino que la obra genera que el público tenga necesidad de decir cosas de gritar de aplaudir ese fue el gran riesgo que tomamos fue la gran apuesta que hice yo con esta apuesta que fue abrir esta cuarta pared a medias porque no es que se le habla al público se le invita al público a formar parte de la asamblea como si fuese el pueblo por eso el público siempre va a ser público pero se suma al juego de alguna manera entra y sale porque se ríe como público aplaude como público pero después le grita que hable el doctor ¿no? sí, sí o lo insulta Rizzo callate vos atorrante corrupto ¿no? entonces hay un doble juego en el que entra el público que no sabíamos que iba a pasar de hecho yo había escrito tres posibilidades de acuerdo a como reaccionaba el público pero eso no lo vimos hasta la primera función porque no ensayábamos con público entonces los actores ensayamos mucho la asamblea y los actores tenían las premisas sabidas como para decidir de acuerdo a lo que pasaba que iban que camino seguir de hecho toman algunas cositas que escuchan sí, bueno después ya se pusieron cancheros en las cosas que van pasando y se van adaptando y ahora toman siempre lo hicieron toman todo lo que viene del público pero ahora ya con más cancha ¿no? cada vez más y con un disfrute antes era medio un momento de tensión sí pero sucede de todo sucede de todo y a todo nivel o sea no no es yo no no quiero tener una intencionalidad política sí, perdón política sí no partidaria a diario, claro la política está en una obra totalmente política entonces no no me interesa que una persona se sienta mal porque lo estoy agrediendo por por pensar de una manera de última lo que sí me interesa es que si yo tengo una manera de pensar y otra persona tiene otra manera de pensar es que mirá la obra plantea una apertura un poco mayor de ponerse partidario sí pensemos debatamos tengamos un pensamiento propio veamos que la democracia no es tan perfecta y que necesita porque la obra plantea eso no es que saquemos la democracia la democracia necesita madurar necesita ser renovada necesita ser necesita de todos no sé es el sistema que encontramos pero no sé si es el mejor la verdad es que quería sumar algo a la escena de la asamblea que el interactuar con el público a mí te moviliza porque te das cuenta de cuán involucrado estás y también te lo comentábamos también a la salida de la obra la recepción de la gente cómo se involucra tanto y cómo la necesidad de responder a los personajes eso es muy fuerte y creo que es mérito tuyo de la parte de dirección y adaptación y de todo el equipo que integran con enemigo del pueblo o sea esto que decía de que fue un riesgo hacerlo también es una situación en la que el país está viviendo que es desastrosa esto hace genera una 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 infelicidad instalada en la gente que necesita una catarsis de alguna manera y esta obra invita a eso de alguna manera hay una necesidad de manifestarse de decir algo aunque sea jugando en una obra de teatro donde esta esta obra abrió la puerta y y creo que forma parte de de este juego de de jugar al espectador y al y al pueblo del enemigo del pueblo ¿no? de esta obra entonces creo que se juntó una 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 combinación de un lenguaje una manera de hablar de los personajes que hablan de la misma manera que hablarían hoy en una en una asamblea con un estado de 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 ebullición social que se ve a la vuelta de la esquina todos los días y que se se sientan a ver una obra de teatro y de golpe hay un momento en el que se los invita a jugar a eso a jugar entre comillas y que deciden participar hay gente que participa pero a ver nosotros no sabíamos si la gente iba a levantar la mano dijeron por ahí está tímida por ahí no le interesa por ahí nada ahora todos votan el momento de votar es increíble entonces bueno creo que también esta esta cuestión que nos que nos se involucra como latinos calentones la asamblea invita a eso y bueno está buenísimo sí pero yo me pongo me quiero quedar con una frase que es esto de este es mi pueblo ¿no? yo lo pienso más en el barrio en la ciudad en el país digo este es mi pueblo y uno trata de es esto de tratar de volverle un poco al pueblo lo que el pueblo le dio por ejemplo y me gustaría quedarme con esa frase desde la hora que es un mensaje que me quedó porque uno lo transporta más que nada al barrio a sus cosas a su gente a sus vecinos y me parece que es sumamente valioso también transportarlo a ese lugar al lugar más chiquito más micro ¿no? sí bueno esto que te decía también con respecto a los medios si nosotros nos moviéramos con lo que nos rodea todo sería distinto entonces si uno se dedicara a hacer las cosas para su entorno sí de verdad funcionaríamos distinto esto que dice Paula Romina Fernández cuando decide volver al pueblo para cambiar la educación dice son las comunidades chicas donde uno puede hacer un cambio porque ahí es el funcionamiento de la gente ¿sí? no porque en una ciudad no se puede hacer pero si no empezás por un grupo que comprenda y otro grupo que comprenda y otro grupo que comprenda no sé la vida en comunidad en que si nos cuidamos nosotros nos vamos a estar protegidos si nos si llegamos a un acuerdo nosotros vamos a poder ponernos de acuerdo con más entonces este es mi pueblo este es mi lugar acá voy a hacer lo que tengo que hacer que dice el médico habla de habla de esto también un poco lo que dice Paula también habla de eso ¿sí? son planteos de verdad que se hicieron estas personas y que me la contagió y la contagian de que así estamos mal así va mal así no podemos sobrevivir es evidente que la humanidad está yendo mal ¿estamos hablando de la actualidad o estamos hablando de la hoy? sí sí, sí es verdad el arte intenta hacer una mirada poética y recrear la vida en un escenario en una obra musical en un poema en un cuadro sí y sí el intento es ese es mostrarte la vida de manera diferente de manera poética y sí estamos la humanidad va mal no hace falta ahondar mucho está mal yo la verdad Elizondo yo te quiero felicitar porque decir que sos sumamente humilde un tipo que siempre está bien predispuesto con muy buena onda con ganas de sentarte de conversar con nosotros un placer con una extraordinaria capacidad para hablar de tu propio trabajo de lo que vos haces una capacidad introspectiva para decir para analizar lo que haces entonces eso hace que la charla sea muy amena muy rica muy interesante y bueno por mi parte te quiero agradecer por darnos este momento bueno gracias el tema de pensar en eso y de poder hablar es porque me interesa me interesa un montón me meto en eso y trato de de pensar este tipo de cosas y de y de y de cuidar la manera de de contar o sea me gusta me apasiona y bueno me encanta que lo que lo diga gracias Lissandro de mi parte también felicitarte y agradecerte por tu tiempo también bueno muchas gracias nuevamente por tu tiempo y felicitar a todo el elenco bueno gracias después los nombro ¿no? el elenco o los nombro por favor Juan Leirado que ganó el Hace de Oro y la Estrella de Mar como mejor actor Raúl Rizzo Edgardo Moreira Viviana Puerta Bruno Pedicone y Romina Fernández